Salmo 133 Y busque el verso 1, el verso 1 es el que vamos a utilizar en este día Si alguien le pasa una Biblia a Nelson y a María Salmo 133, verso 1 Cuando lo tenga me dice amén Vamos a leer en dos diferentes versiones La primera es la Reina Valera, revisión del año 1960 Y después yo voy a leer el texto bíblico en otra versión que se llama Biblia del Jubileo Y ambos versículos yo los leo con mucha reverencia y temor En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Y dice así Mira cuan bueno y cuan delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía La versión Jubileo lo rinde en esta forma Mira que bueno y cuan suave Es habitar los hermanos igualmente en uno Yo quiero que tú mires el que está a tu lado Y dígale en este día Que bueno y que delicioso Que bueno y que delicioso Amén Y eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos Se pueden sentar Que bueno y que delicioso Amigos entrando rápidamente en materia de predica Hoy te presento uno de los salmos de David No todos los salmos fueron escritos por David Y siempre recalco y lo digo Porque he escuchado cientos de predicadores Hablando de los salmos y a veces dicen como dijo el salmista David Cuando David no fue el que lo dijo David escribió decenas de salmos Entre los 150 David escribió más de 70 de ellos Pero además de David también escribió Salomón Moisés Hazel Hazad Los hijos de Coré Y un montón de salmos que son anónimos Que nadie sabe Quien fue su escritor Y menos quien fue su canta autor Los salmos La salmodia hebrea Usted lo puede llamar el himnario de gloria Que está en la Biblia Son 150 salmos Todos ellos hermosos Unos largos como el salmo 119 Unos corto como el salmo 100 Pero en los salmos encontramos diferentes tipos de categoría Hay salmos de guerra Hay salmos de penitencia Hay salmos de arrepentimiento Hay salmos de exaltación Hay salmos de confianza Y hay un grupo de salmos que se le llama Los salmos del cántico gradual Este salmo 133 Se cataloga como un cántico gradual Ahora en 30 segundos Te digo lo que era un cántico gradual La primera opinión Es que era un salmo Que se empezaba Suave Y terminaba Con la euforia De todo el pueblo Segunda opinión Se decía que en el templo Cerca de lo que se llamaba El pórtico de Salomón Había un segundo piso Usted lo conoce hoy Como un mesaní Y los que estaban en el lugar Cuando cantaban este salmo Lo cantaban en alta voz Y se escuchaba Y se multiplicaba El sonido Con el eco del templo Y la gente Exaltaba al Señor Tercero opinión Entre el lugar Que se llamaba El atrio De las mujeres Y el atrio De los hombres O los varones Habían 15 escalones Y tenían que ir subiendo Cada uno de los escalones Recitando cada uno De los salmos Que era catalogado Como los cánticos gradual Desde el salmo 120 Al salmo 134 Se le catalogaba Los cánticos graduales Porque todo el mundo Tenía que conocerlos De memoria Cuando Jesús Celebró la Santa Cena Jesús En una forma única Con los discípulos Cantaron Lo que se llamaban Los cánticos de exaltación Que eran los cánticos De los salmos 113 Al 118 Cuando iba el pueblo Marchando a Jerusalén Y tiraron vestidos En el camino Y el pueblo Gritaba Josana Josana Aquel que viene En el nombre del Señor Iban entonando Estos cánticos Graduales Hoy te presento Este cántico gradual ¿Por qué quiero hablarte De este cántico gradual? Porque este cántico Comienza diciendo Mirá cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar Los hermanos Juntos En armonía El salvista Dice No hay nada más bello Que poder estar Con un solo pueblo Que podernos amar Más allá del color De la piel Respetarnos Más allá De la frontera De nuestros países ¿Cuánto? Que nos amemos Por quienes somos Y que cuando estamos En el templo Reconozcamos Que todos Somos uno Delante de Dios Me duele decirte Que los mexicanos No van al cielo Que los dominicanos No van al cielo Que los ecuatorianos No van al cielo Que los salvadoreños No van al cielo Y menos los puertorriqueños Al cielo Solo entra Los lavados Por la sangre Del cordero Es hermoso Poder venir a la iglesia Y amarnos Tal como somos Entiendo Que en la iglesia Hay diferentes tipos De carácteres Aquí en esta iglesia Tenemos gente Que siempre anda Malhumorada Tenemos gente Que siempre andan Amalgados Tenemos gente Que siempre anda Sonriente Tenemos gente Que no le molesta Aunque el techo Se caiga a su lado Pero tenemos gente Que son como el fósforo Que tan pronto Ven la cajetilla Se encienden Y provocan Una explosión Pero lo bueno Del Señor Es que nos dice Que tenemos Que aprendernos Amarnos Que tenemos Que ser Uno Cuando el salmista Dice Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Está diciendo Dios nos quiere Que seamos Una sola iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Juan 87 Tiene una misión Tiene una visión Tiene una comisión En esta iglesia Hemos puesto Como reglamento Que tenemos Que amar A todo El que llega El legado El legado De esta iglesia El eslogan De esta congregación Que está En el letrero De al frente Es que es la iglesia Que nadie Te va a tirar piedra Es una iglesia Que te van a amar Aunque sea Que te van a levantar Aunque hayas caído Porque es una iglesia Que nos ha aprendido A amar Los que se han ido De esta iglesia No pueden decir Que se han ido Porque los han maltratado Eso es así Los que se han ido De esta iglesia Han sido por sinvergüenza Han sido porque Están en pecado Y no quieren cambiar Han sido porque No les gusta bien mal Han sido porque Son unos chismosos Porque son unos envidiosos Y unos pleitosos Y en la iglesia Juan 87 Solo tenemos espacio Para amarnos Y amarnos No de labios Sino de corazón Tenemos que amarnos Tenemos que ser Como el café Hoy yo te voy a dar Una lección Mire lo que trae aquí Un moledor de café Aleluya Voy a colocar aquí Santo ¿Por qué Dios quiere Que seamos como el café? Porque el café En un momento determinado Es un grano aparte Pero cuando se mete En el moledor En el molino Todos se juntan Para darle el sabor Necesario Doy gracias a mi hermano Carlos Que siempre está pendiente Y no sé dónde Consiguió los granos Esto es un grano de café Esto es un grano de café tostado Dios quiere que tú seas así Que tengamos armonía Que nos amemos Que aunque tengamos Diferentes carácteres Nos soportemos Nos soportemos El uno con el otro En la iglesia Juan 8 7 Todo el mundo Es necesario Cuando se rompe algo Nelson Padilla Es necesario Porque Nelson Es el que se encarga De reparar Las cosas dañadas Y nosotros Los ayudantes De Nelson Gabriel Carlos Gil Y yo que soy Supervisor Lo único que hacemos Es comprar Una taza de café Para que él siga Trabajando Pero ponga Que está Nelson Padilla Que lo que hace Para la iglesia Se aprecia Se pone En el moledón Y se le da vuelta Pero entonces Yo necesito Un gabarito En la iglesia Necesitamos El que está Encargado De seguridad El que regaña El que ve Masticando chicles El que se encarga De ver Que usted no deje Basura En el templo Lo colocamos ahí Y también Lo molemos Yo necesito Un Steven Un Steven Que vaya a buscar Los hermanos Sin pensar Que está gastando Su gasolina Un Steven Que dice Estoy dispuesto A traer hasta El gato Del vecindario Para que conozca Al Cristo vivo ¿Qué hacemos Con Steven? Lo metemos En el moridor También Pero yo necesito Una Doris Una Doris Una Doris Que cuando necesita A la iglesia Salir la flote Doris No lo piensa Dos veces Y dice Pastor En una forma Anónima Y silenciosa Aquí está Mi colaboración Esta es Doris Y la metemos En el moridor Aleluya Santo Pero yo necesito Una Fátima Una Fátima Que cuando tenga Que traerle Ceviche al pastor No lo piense Dos veces Y lo traiga Una que está ahí Que a lo mejor Nos canta A lo mejor Nos predica Pero juntamente Con José Siempre están dispuestos A servir A la iglesia Así que metemos A José Y a Fátima En este lugar Necesito En este río Una Antonia Que llegando A este lugar Hace aproximadamente Dos semanas El primer domingo Después de ese primer día Apareció Con una ensalada De papa Y dijo Aquí yo estoy Para ayudar Al protemplo ¿Qué hacemos Con la hermana Antonia? La metemos Ahí también ¿Qué voy a hacer En este día Con mi hija Ashley? Que cuando no hay dinero Para la renta Del templo Una llamadita Ahí está Ashley Y aunque ella No puede venir Porque vive Lejos En New Jersey Cuando tiene La oportunidad Llega Y lo primero Que me dice Papá Ahí está La ofrenda Para ayudar A que sigan Proclamando El nombre del Señor ¿Qué hacemos Con Ashley? La metemos Necesito un Carlos En este día Carlos Consígueme Granos de café Y me dijo Mañana mismo Se lo tengo A la iglesia Yo llegué A la iglesia Ese día Y dije ¿Quién dejó La basura De ese vaso De café? Yo lo iba A botar también Y ya lo íbamos A botar Cuando nos dio Por abrir Y vimos los granitos Que tanto necesitábamos Para este sermón Gasté 25 pesos En el molino Y no quería Gastar 15 En la libra De café Así que Carlos Vino A ayudarme ¿Quién es? Carlos Uno que ayuda Cuando necesitamos La ayuda Pero entonces Necesito una Carmen Que venga a la iglesia Adorarla a Dios Necesito Una Priscila Yo necesito Una Elena Yo necesito Una Malta Yo necesito Un Nelson Una María Necesitamos A Marc Necesitamos A todos Los que encontremos Y los vamos A mover Este día Para la gloria Señor Eso es lo que Quiere Dios Mételos en el molino Que cuando usted Venga a la iglesia Dios te mete En el molino Y te juntes Con tu hermano Que lo ames Que lo quieras Y te bendiga Gloria Santa Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Cuando te adoramos A la gente Te molemos A ti Cuando tus tiempas Te molemos Cuando ofrendas Te molemos En la vigilia Te molemos En el culto De los malos Te molemos Siempre nos estamos Voliendo Gloria Que bien Cuando tú piensas Y ya todo terminó Dios Mira hay más gente Ahí llegó Teresa Y llegó Rocío Ahí llegan los hermanos Y Dios empieza A modernos Así que los Granos grandes Y los pequeños Somos uno Que el ecuatoriano Y el puertorriqueño Tienen que amarse Que tengo que amarte Aunque seas colombiano Tengo que amarte Aunque sea salvadoreño Que aunque no entienda Todos vamos Para el cielo Amén Y cuando estamos así Podemos decir Como decía Un puertorriqueño En Bayamón El pastor Licenciado Torres Ortega Es sabroso Es sabroso Y es chévere Estar en la iglesia Del Señor Amén ¿Por qué lo digo? Porque entonces Dios nos junta Y dejamos de ser Una sola persona Y nos convertimos En esto En un café Que si yo lo tiro El olor Lo que hace Le da grato Sabores En la lengua Cualquiera Y ya todos Los granos Dejaron de ser uno Y se convirtieron En polvo de café En harina de café Eso es lo que quiere Dios Que yo ame A Carlos Que yo ame A Nelson Que yo ame A Steven Que yo ame A José Que yo ame A María Que todos Seamos uno Y que cuando salgamos De este lugar Podamos decir Nos amamos Si hacemos eso Mira lo que dice La Biblia Y con esto Cierro La Biblia dice Que si somos así Es como el buen Olio Sobre la cabeza La cual desciende Sobre la barba La barba de Adón Y baja hasta el borde De sus vestidos Es como el rocío Del mon Que desciende Sobre los montes de Sion Porque allí envía Jehová Bendición Y vida eterna Quieres sanarte De una enfermedad Empieza a amar A tu hermano En la iglesia Quieres ser Y tener Una vida bendecida Empieza a querer Los hermanos De la iglesia Pero voy a leer Estos textos En la versión De jubileo Mira lo que dice Es como un buen aceite Que cae sobre la cabeza La cual desciende Hasta la barba Esa barba de Adón Y después de eso Llega el borde De su vestido Es como el rocío Del mon Que desciende Sobre los montes de Sion Porque allí envía El Señor Bendición Y larga vida Larga vida Cuando usted viene A la iglesia Usted recibe Vida Hay gente Que no tiene familia Y cuando llega A la iglesia Alguien te abraza Y eso te da Vida Usted tiene que aprender A amarnos Tal como somos Y en este día A celebrar la navidad Reconociendo Que por Cristo Es que somos Un cuerpo Somos uno Mira Así que no hables De mi Si no te caigo bien Lo que tienes que hacer Es amarme Cuando alguien Te llama A hablar de otro Dile Mira A mi no me vengas A hablar del pastor O no me vengas A hablar de José O no me vengas A hablar de Marta O no me vengas A hablar de María A mi amame Como soy Y nosotros Amemos a esa hermana O a esa hermana Como ellos Amén Si yo me dejara Llevar por lo que La gente me dice A mi De otros Yo no amaría A nadie En el mundo Pues yo nunca Me dejo llevar Por lo que La gente dice Hasta que Conozco La persona Eso es así Amén En los días pasados Llegó la fiesta De navideña Del trabajo De la pastora El doctor Me quiere mucho Porque yo siempre Estoy servicial Y llego Y hablo Y Y él me invitó A la cena No invitan A ningún esposo De nadie Para mí me invitan Así que me llevaron A un restaurante En Austin Sacudí El El traje Le saqué Todas las Las pajas Que tenía El ya Que me compró El rola En Puerto Rico Decimos Me empotrillé Llego al lugar Y ese restaurante Es el restaurante Un restaurante Carísimo Y iba contento Nelson Porque es que Me iban a Apagar En ese restaurante Lo único que yo puedo hacer Es ver el menú De lejos Ese menú Que ponen en la puerta Así para verlo Y pensar que algún día Dios va a tocarle a Carlos Para que me invite ¿No? Pero antes de ir Una de las que está ahí Que trabaja ahí Dijo Hay un empleado nuevo Se llama Alejandro Y me cae mal Ajá Y a ustedes Le tiene que caer mal también Porque a ti te caiga mal No quiere decir Que a mí me tiene que caer mal Llego al lugar Y ahí está el famoso Alejandro Que le cae mal Aquella El hombre bien jovial Cordial Amoroso Respetuoso Con muchos modales Y yo digo Y esta quería que yo Odiara al hombre Sin conocerlo Terminó Que la que lo odiaba Se volvió loca con él Y hasta selfies Y fotografías Se quería sacar Y todo fue Porque aprendimos Aprendimos ese día Que tú nunca mides Escuche esto Usted nunca mide Usted nunca mide El libro Por la portada Con eso te quiero decir a ti Y con esto vamos a orar Que nos tenemos que amar Que hay espacio Para que haya malentendido Entre la gente Usted se puede enojar Usted se puede poner Molesto por algo Pero el amor Cuber multitudes de falta Amén Así que vamos a amarnos Y vamos a querernos Sí hombre Y vamos a respetarnos Y Dios nos va a bendecir Amén Eh Nelson Priscil Gabriela Eso sí es verdad Amarnos Tenemos que ser como el café Para poder ser uno Ante Dios Que cuando Dios te vea Diga Este es un café sabroso Yo nunca he visto a nadie Separando granos de café O ese café a mí no me gusta Está muy prieto Está muy blanco Mira al que no le gusta un caldo Le da tres tazas Cuando usted dice No que yo No quiero gente de ese país En mi familia Todos los hijos se casan Con gente de ese país Cuando usted dice No voy a hacerlo así Dios te junta con otra gente Y yo he aprendido esto Que cuando nos cortan Todos sangramos Así es Así mismo Y si usted se está ahogando O está en un fuego Y el primero que llegue Es un bombero moreno Usted me va a decir No no Ese no Aguana latino Please Aguanguan Se mía latino Papá Usted le va a decir Al prieto Cárgame Sácame de aquí Y cuando lo lleve Afuera del peligro Lo va a abarazar Y le va a decir I love you Eso es lo que quiere El Dios de nosotros Vamos a orar Patria te damos toda gloria Te damos toda honra Todo poder Y toda alabanza Gracias te damos Señor Por este día Gracias por esta oportunidad Que nos concede De hablar que tú nos llamaste A ser uno Que dulce y delicioso Un mexicano Hubiera dicho Están en la iglesia Es padre Y es suave Un puertorriqueño Hubiera dicho Es bien chévere Un venezolano Quizás hubiera dicho Esto está bacano Pero algo que te puedo decir A ti Es que nosotros Estamos agradecidos De todo lo que tú has hecho Por nosotros Y porque pertenecemos Un pueblo Tenemos un Dios Una fe Una sola esperanza Gracias te damos Diga conmigo Señor Señor En esta hora Yo te pido Que me enseñes Amar A la iglesia A los hermanos A mi familia A mis vecinos A mi pueblo A mi nación Al mundo entero Y enséñanos Que somos uno En Cristo Jesús Te lo pido Hoy y por siempre Amén y amén Mire que está a tu lado Y dígale en este día Que rico Y bueno es Estar en ti Santo Denle un aplauso al Señor No nos despedimos 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 Gracias.